Y comenzamos una semana más en nuestra sección de los libros en Hablemos de Letras. Lo hacemos acompañados de nuestro experto, de Pepe, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a recordar a todos los telespectadores que Segovia tiene una cita del 25 al 27 de septiembre con el iFestival y vamos a hacer un recorrido, Pepe, por los autores que van a visitar nuestra ciudad. La verdad es que sí, que es un acto, es un privilegio y un placer tener aquí en Segovia, paseando por nuestras calles, autores, no solo los que van a venir este año, sino los que han venido años atrás y los que esperamos que siga, que continúe el festival. Y la verdad es que eso, como decía, es una gozada poder pensar en que van a venir aquí escritores que has disfrutado, que has vivido, que has soñado con sus páginas, con sus letras y tenerles casi cara a cara. ¿Quiénes van a ser los protagonistas en esta edición? Pues la verdad es que, como todos los años, hay un elenco de escritores muy importantes. Podemos hablar desde María Dueñas, la famosa que escribió El tiempo entre costuras, que ha sacado una novela hace poco, La templanza, que es uno de los libros que más están vendiendo. Antonio Muñoz Molina, que también viene a presentarnos Mañana es el otro día, otra de sus anteriores novelas. Viene también un autor francés muy conocido, Manuel Carré de, que es de los autores más seguidos, un poquitín, que más están luchando también por este movimiento social que ha sido generando estos últimos años y tiene muchos seguidores. Viene también Juan Cruz, el periodista. Va a haber unas jornadas también dedicadas al periodismo, muy interesante, con varios directores de periódicos. La verdad es que el programa son tres días, pero realmente tres días muy intensos. Porque sí que es cierto que libros como el de María Dueñas, del tiempo entre costuras, triunfan muchísimo. Luego tienen esa versión adaptada a las series, a las películas, y sí que tienen mucho éxito entre todos los lectores y todos los espectadores que vean las series. Exactamente, sí, la verdad es que el tiempo entre costuras fue una novela que María Dueñas acertó, consiguió darle con la tecla de búsqueda, una novela divertida, entretenida, ligerita, fácil de leer, con una historia muy bien ambientada y bien escrita. Y claro, pues eso, la verdad es que hay libros que cuando los estás leyendo, que estás viendo prácticamente imágenes de las películas o imágenes de la serie, y con el tiempo entre costuras pasaba eso. Y eso es otra de las cosas muy positivas o muy buenas que tienen también estos actos, porque tienes al autor, y aparte de que el autor, el periodista, la persona que está con él, le esté hablando de sus novelas, luego siempre hay un ratín para poder preguntar, para que cualquier persona pueda coger el micro y preguntarle cualquier duda del porqué de la serie, del porqué de la novela. Y bueno, pues yo creo que eso también genera un atractivo muy importante, tanto para conocerle personalmente, que luego tenemos también el lado negativo, que a lo mejor la novela te ha gustado muchísimo, porque hay un escritor que escribe fantásticamente bien, pero luego le ves encima del mostrador y está más soso que dice, joder, pues vaya, vaya, si es que prácticamente no sabe hablar, ¿no? Pero sin embargo, generalmente, casi todos los autores que vienen, pues vienen preparados para agradarnos. Vamos a hacer un repaso, Pepe, por todos esos actos que va a coger el High Festival durante estos tres días, los más destacados. Pues a ver, los más destacados, el viernes viene María Dueñas al aula magna de la IE, con Antonio José, que es un periodista, que eso, intentarán un poquitín hablar de su biografía, de sus novelas y a la vez también de qué están preparando para el futuro. A las siete y cuarto viene Emanuel Carré, que es el escritor francés del que hablábamos, también en la IE. Luego hay un, en la Lóndiga, el mismo viernes, a las siete y cuarto, que ese es uno de los problemas también, que se solapan aftos, ¿no? Que a la vez que está Emanuel Carré en la IE, hay una selección de poetas árabes en el exilio, con, como los más importantes, ¿no?, que hay en la actualidad, pues, Adi Sadoun y Adoleis, aunque no los conozcamos dentro de su mundo, de lo que es la poesía árabe, son los, como, lo mejor que hay prácticamente, y estos van a estar en la Lóndiga. Luego, a partir de las ocho y media, va a haber un acto relacionado con el deporte, organizado por Marca, en el que van a venir también los periodistas que trabajan, tanto en el periódico como en la televisión, en la radio, Radio Marca, y luego en la cárcel va a haber muchísimo cine, cine israelí, un documental se hizo, la verdad es que hay para todos los gustos y públicos, eso para el viernes. Y tenemos todavía otros dos días por delante. El sábado suele ser el principal en el que más actúas hay, porque el viernes suelen ser casi todos por la tarde, y sin embargo, el sábado empezamos con un taller de caligrafía, que es de las cosas, de las novedades, ¿no?, que va a haber este año, pues, hay un taller de caligrafía, y otro muy interesante, que es uno de jóvenes exploradores, que me parece que es para niños de 7 a 12 años, que está organizado por la guía de viaje, por Loni Planet, y es también, pues eso, un poquitín como para descubrir, no solo nuestra ciudad, sino un poquitín, todo, meterles el gusanillo, ¿no?, de cómo se han ido creando los exploradores, y cómo a los que les guste, pues ese tipo de mundo, conocer un poco más. Y también tenemos la parte del domingo. Exactamente, la parte del domingo. Hay otro acto, que quería recalcar también, el sábado, que van a ser distintos, en distintas horas, en el Huerto de los Carmelitas, en el Romeral de San Marcos, que va a ser una selección de poetas españoles, que también lo mejor, prácticamente, que hay ahora mismo en la literatura, en la poesía española. Viene Antonio Colinas, Carlos Saganzo, José María Muñoz Quiroz, y los Alberto de Cuenca, que son como los cinco poetas vivos más importantes, prácticamente. Sin contar que es una pena que no esté también David Hernández, que es un poeta segoviano de aquí, que, bueno, ha recibido todos los premios, y sería, la verdad es que sería muy agradable también tenerle aquí presente. Pero bueno, y a la vez también, el mismo sábado, por la noche, hay un concierto que es para celebrar el décimo aniversario del High Festival, también en la Plaza de San Martín, con un concierto de Clara Blume y su banda, y otro de un grupo austriaco. Y ya nos adentramos, ya sí que sí, dentro del domingo, ¿y qué nos espera, Pepe? Pues el domingo volvemos otra vez a realizar el taller de caligrafía, luego en la Capilla Museo, que es una joya en el Estaba Vicente, solo por estar allí y visitarla, va a haber recital de poetas relacionados con, que han sido ganadores del Premio Génesis de Vigna, que me parece que está organizado y patrocinado por la Diputación Provincial, también, pues eso, con algunos de los autores que han estado anteriormente en el Romeral, luego viene José Manuel Caballero Bonal, que también otro de los escritores referencia, hay unos monográficos también de cine árabe súper interesante, vuelve a repetir Muñoz Molina, y la verdad es que hay un autor que viene, que es el que con poco tiempo va a hacer el High Festival, que es Marwan, que es un poeta o un narrador distinto, es un narrador que está sabiendo meter la poesía, la pasión, el amor a la gente joven. Es un chico de unos 30 años, que cada vez que escribe algo, la verdad es que se genera un furor, un entusiasmo maravilloso a su alrededor, y es con el que se va a acelerar este año el High Festival. Bueno, tenemos tres días concentrados de muchísimas actividades, que nos acaba de contar Pepe, pero es que además también tenemos talleres de libros. Sí, la verdad es que tanto el taller de caligrafía, como el de jóvenes aventureros, hay también otro taller de cuentacuentos, la verdad es que este año yo creo que ha sido como una decisión muy inteligente el aportar también algo para los más jóvenes, algo para los niños, porque era una de las cosas que un poco no es que se criticara, pero sí que se hablaba, es decir, Jolín, todos los actos son como muy exclusivos para adultos, solo para adultos, no se habla de literatura infantil, no hay nada para niños, y sin embargo, pues este año tenemos para que los niños conozcan tanto como puedan conocer a los autores, que son los que van a hacer los talleres, como se puedan iniciar y empezar a conocer en este mundo de la literatura, que es trabajo, entusiasmo y mucha pasión. Pepe, pues un placer contar contigo una semana más en 8 más sin verano. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les esperamos la próxima semana en nuestra sección en Hablemos de Letras desde la librería Entre Libros, aquí ubicada en José Zorrilla.